A pesar de la mancha de aceite que se observó en la zona de arribazón del tiburón ballena, el combustible no proviene del gran derrame de petróleo que se registra en Estados Unidos, por lo que las afectaciones directas por esa gran catástrofe ambiental todavía no llegan a costas mexicanas, informó el director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Arellano Guillermo. La tarea de hacer tanto inspecciones por mar como sobrevuelos aéreos, esta última compañía con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Profepa, y no se detectó aún la presencia de la mancha de este petróleo. Sostuvo que tarde o temprano esa mancha negra afectará aguas nacionales, por lo que México ya toma medidas preventivas con la formación de grupos voluntarios para atender la fauna empetrolada, en un intento por reducir los efectos dañinos que ese derrame ocasionará. Se está formando una red de voluntarios desde las costas de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para atender la contingencia. Se están buscando recursos adicionales y ya existe desde ahora instalado un proceso de monitoreo de la mancha del crudo, no sólo a través de los modelos que son visibles o ya es factible de ver en Internet, sino también hasta los monitoreos aéreos vía los vuelos que se desarrollan y el monitoreo en la parte marina. De acuerdo a los datos obtenidos con sobrevuelos, dijo, la mancha se ubica a 40 millas al norte, aunque aclaró que la contaminación también dependerá de las corrientes marinas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivision, Patricia Vázquez.